Y luego de que nos asombraron con su destreza y valor, los niños triquis de Oaxaca ya planean su agenda para el próximo año. Incluso uno de ellos podría comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Estos gigantes descalzos siguen comiéndose al mundo. Todas unas celebridades son ya los niños triquis de Oaxaca quienes recibieron un homenaje en la delegación Miguel Hidalgo y el director del deporte capitalino les lanzó un reto para medirse a la selección del Distrito Federal. Vamos a intentar dar todo lo mejor de nosotros en la cancha y vamos a intentar ganar. Los gigantes descalzos de la montaña estarán el miércoles próximo en el juego de la NBA que se realizará en la Arena Ciudad de México entre Minnesota y San Antonio. Lo de la plática de la NBA, la vez pasada que fuimos en julio en Orlando, vieron a los niños, los que ven aquí enfrente, jugando descalzos. Entonces, de todas las escuelas que fueron ahí, vieron a nuestro jugador Melquiades, que es él. A él le están ofreciendo una beca para que estudie en Estados Unidos. Como LeBron James, Kevin Durant, Cody Bryan, Michael Jordan, Corey Pippen, Najera, Gustavo Allón, todos los jugadores de la NBA. ¿Los jugadores de estar algún día en la NBA? Sí. ¿Y quién? LeBron James, Gustavo Allón, Kobe Bryant, Kevin Durant. Los basquetbolistas tendrán un 2014 ajetreado viajando a Boston, Florida y Barcelona, entre otras ciudades. Va a ser una convivencia de nosotros, los de Oaxaca, vamos a ir a realizar un torneo a la ciudad de Los Ángeles y pues esperamos regresar con buenos resultados como en Argentina. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Sí!